¿Qué es Peñarol? Finalmente Peñarol terminó ganando el campeonato de apertura después de un campeonato muy regular para los grandes donde empezaron ganando, perdiendo, después se fueron alternando en la punta y finalmente Peñarol en los últimos partidos tomó la ventaja, la mantuvo para llevarse el campeonato. Ha sido un torneo o un rendimiento de Peñarol que ha sido muy polémico porque en general ha sido muy crítico hacia el rendimiento de Peñarol no solamente los medios, la gente, los hinchas, sino también el propio técnico que a lo largo del campeonato ha ido afirmando constantemente que no podía conseguir el rendimiento del equipo de acuerdo a las figuras que Peñarol tenía. Un equipo de Peñarol que para jugar el último partido hizo cambios interesantes, no jugó Salayeta de titular, entró en los últimos 20 y pico minutos, entró Palacios de titular, este joven de Peñarol que no ha tenido muchas oportunidades y que le dieron la oportunidad de ser titular, hizo el gol que le dio el campeonato a Peñarol, que trató de modificar su defensa fortaleciéndola con la entrada de Gianni Rodríguez y que hizo un partido muy parecido al que venía siendo en los últimos tiempos. Peñarol es un equipo que ha jugado el campeonato sin fluidez futbolística, es decir, le ha costado tener un ritmo futbolístico constante o fluido que le permitiera crecer en el campo de juego, generar situaciones de gol y ganar con comodidad. Sin embargo, hay un par de cosas que me parece que también vale la pena destacar. Ha sido un equipo que ha tenido muchas situaciones de gol, de hecho ayer por lo menos 3 o 4 situaciones de gol a favor de Peñarol, algunas de ellas de Forlán que no las definió bien y que se perdió la oportunidad de tomar ventaja anterior y sacar una ventaja más amplia en el marcador y terminar apretado con ese 1 a 0. Y el otro dato es que no le cobraron un penal en todo el campeonato. A Peñarol no le cobraron ningún penal en todo el campeonato. Eso quiere decir que Peñarol no generó muchas situaciones, tampoco hubo situaciones polémicas en las cuales uno decía, ¿cómo no le cobraron ese penal? Ni tampoco tuvo situaciones polémicas en las que dijeran algo de Peñarol ganó por tal cosa. Alguna falta, alguien va a decir sí, la patada de Forlán aquella o alguna otra cosa que pasó, pero en realidad Peñarol pasó el campeonato con esa característica. No le cobraron penales, no tuvo situaciones polémicas, ganó con lo justo, pero terminó ganando el campeonato. Y en realidad cuando uno mira y dice, es el equipo que hizo más puntos y por lo tanto fue dentro de un campeonato complicado y muy parejo, el equipo más regular. El problema es que Peñarol no juega bien y esa es la gran polémica que se ha desatado hoy. Pero vamos a hablar de eso después de escuchar al técnico, a Pablo Bengo Echea en la conferencia de prensa de ayer. Un agradecimiento enorme a todos los futbolistas que empezaron el 5 de enero con nosotros, a los que siguieron en el club y a los que no están, y a nuestra gente un agradecimiento enorme. La hinchada de Peñarol tiene mucho que ver en esta victoria. Digamos que la semana fue muy linda para nosotros, la vivimos muy acompañados, la vivimos con mucho cariño y con mucha adhesión a la causa. O sea, el que vino hoy al estadio y el que no ha podido venir por intermedio de las redes sociales o de mensajes, nos demostraron un enorme cariño durante toda la semana. Y bueno, creo que el equipo llegó bien, la hinchada colaboró muchísimo en nuestra victoria y yo estoy muy agradecido al esfuerzo que hicieron los muchachos. Yo creo que Peñarol, si bien no rindió todo lo que queríamos, no logramos la actuación que queríamos tener, nos alcanzó para ser primero. Bueno, si serán buenos esos muchachos, que sin rendir al máximo de sus posibilidades, terminaron primero. Me quedo con esa frase de Ben Gochea, porque por estas horas aparecieron declaraciones, entre otras del propio presidente de Peñarol, de que la continuidad de Ben Gochea al frente de Peñarol está en duda. A ver, cuando pasan estas cosas, que un equipo gana un campeonato y la continuidad del técnico está en duda, bueno, uno debe respetar las decisiones de los dirigentes, porque si siempre criticamos que porque pierden los sacan, en esta oportunidad hay una evaluación o tratarán de hacer una evaluación de ver por qué Peñarol no juega bien y si Ben Gochea tiene responsabilidad o no y si tiene que seguir o no. Yo solamente quiero plantearles un dato, que alguien me diga o me recuerde cuándo fue la última vez que Peñarol jugó bien. Sacando aquel partido dirigido por el Polilla en la final contra Defensor, que jugó muy bien y ganó el campeonato, desde que se fue Diego Aguirre en aquel campeonato, que hizo una cantidad de puntos, hasta el día de hoy, han pasado una cantidad de técnicos, ¿no? Y muy buenos técnicos, como es el caso, por ejemplo, de Fossati, ahora está Ben Gochea, pasó Goncalves, pasó Pablo Montero, una cantidad de técnicos, ninguno hizo que Peñarol jugara bien. Quizás hay un problema en Peñarol, mucha presión, una situación muy tensa dentro de la estructura del plantel o incluso un plantel que de repente no tiene una buena respuesta y de repente por eso el equipo no funciona. Yo digo esto porque no se trata simplemente de que este Peñarol no jugó bien, hay otros que no han jugado bien y sin embargo este ganó un campeonato. Y hay otro dato, este ganó los dos campeonatos que jugó, más allá de la final que la perdió, es el equipo que en este año calendario hizo la mayor cantidad de puntos. Para pensarlo, simplemente, aunque tienen los dirigentes de Peñarol, el derecho a decidir si Ben Gochea sigue o no sigue.